Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente con Open Expo España. Yo soy Daniel y estaré coordinando el webinar de hoy, moderándolo. Estoy aquí en San Cugat del Valle, al norte de Barcelona. Y soy de TecnoWebinar, uno de los coorganizadores. Os doy un par de pinceladas. Vamos a tener una charla por parte del ponente. Ya lo veis ahí, Jorge Oteo, que es el CEO de Vocento. Y posteriormente, porque queremos que os animamos a participar, pasaremos a una mesa redonda sobre lo que haya comentado Jorge, a la que desde ya os animamos a participar. Podréis participar directamente vía micrófono. Ya os lo recordaré, pero bueno, simplemente levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriré el micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos. Y también por el chat, pues desde ya podéis enviarnos vuestros comentarios o vuestras cuestiones y yo se la trasladaré al final a Jorge. Este webinar se está grabando y todos recibiréis la grabación al finalizar el evento. Perfecto. Una cuestión técnica, podéis fácilmente poner la webcam del ponente más grande o más pequeña, simplemente hay como una especie de persianita. Entonces, según nos apetezca verle más la cara al ponente o ver más la presentación, pues lo podéis hacer. Haciendo desaparecer o una u otra a petición vuestra. Vamos a ver cómo escuchamos a Jorge. ¿Qué tal? Jorge, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos perfectamente. Estás en Madrid, ¿no? Sí, estoy en Madrid. Fantástico. Pues nada, te escuchamos perfectamente, Jorge. Así que, bueno, creo que nos vas a hablar un poco de la ciberseguridad desde la óptica de una nueva empresa. Así que somos todo oídos. Yo aparezco cuando termines y pasemos a la mesa redonda. Venga, fenomenal. Bueno, recomiendo que pongáis mi cámara en pequeñita, porque no me veáis mucho. Eso es lo que dicen todos. Vale, entonces no soy nada original. Vale, bueno, buenos días a todos. Buenas tardes desde aquí de Madrid. Para los que no sé dónde estáis, pero por si estáis en cualquier sitio del mundo mundial. Os voy a contar un poco mis puntos de vista de lo que debería ser una ciberseguridad en una gran empresa como pueda ser Voxento. ¿Vale? Os voy a intentar no aburrir mucho. Os voy a intentar dar simplemente claves. No voy a profundizar mucho, porque me parece que no es de recibo hoy en esta charla. Y luego, si es verdad que os animamos, os animo a que me hagáis preguntas, porque creo que es la parte más interesante, donde vosotros tengáis un poco inquietudes, que yo os pueda, ojalá, responder. Y si no, pues intentaré responder en otro momento. Pero, bueno, os animo de verdad a que hagáis preguntas. Bueno, empezamos entonces. Actualmente soy el CEO de Voxento, como decía Daniel. Pero, bueno, aquí no me enrollo. Vamos a empezar un poco a contaros, muy pequeñito, porque esto también aburre un montón, qué es Voxento. ¿Vale? Pero siempre para que nos tengáis un poco en la óptica, Voxento es un medio de comunicación español, uno de los primeros, principales medios de comunicación español, donde nuestra fuerza radica en dos áreas, ¿no? Que sería ABC y estos 11 medios regionales. ABC es de todo el mundo conocido, los medios regionales menos, salvo que vivas en algunas regiones donde tenemos estos medios. Pero, bueno, es un negocio de los más importantes para nosotros y somos muy líderes en la prensa regional. ¿Vale? Con lo cual, bueno, insisto, no os quería aburrir aquí mucho, pero simplemente que veáis un poco cuáles son ciertas nuestras cabeceras en medios, ¿vale? Y para que me tengáis un poco en la óptica. Además, que no pase para atrás, además otras empresas que seguramente no conozcáis, que tienen Voxento, ¿vale? Pues aquí os dejo unas pocas, ¿vale? Hay más, ¿eh? Pero tenemos negocios clasificados, como es InfoEmpleo y Pesos.com, algún otro más que me he dejado, no quería poner todos. Tenemos una productora de televisión, como es Veralia, que para los viejos del lugar, Muchachala Nui la hacíamos nosotros, una de nuestras productoras. Offerplan, que es un negocio de ticketing, tipo Groupon o Grupalia, pues Offerplan es lo mismo, pero dentro de nuestro entorno de negocios de periódicos regionales. Y dos un poco más curiosas, que eso no, seguramente aquel que conoce a Voxento, pues no piensa que tengamos este tipo de negocios, pero bueno, Madrid Fusión y todo alrededor de la restauración, pues también es un negocio de Voxento, que además está creciendo mucho y queremos tener mucha presencia internacional. Y como curiosidad, pues esta gente de Music Has No Limit, que hacen música ahí, es una pasada, yo tuve la oportunidad de verles hace un año así y son increíbles, pues también es una empresa del grupo Voxento. Con lo cual, para que veáis que aunque se nos reconozca como un medio, hacemos muchas otras cosas y cada vez más que no parece que seamos un medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un negocio de vender cajas de belleza, ¿no? De pruebas de caja de belleza, bueno, que es interesante, ¿no? Pero bueno, ya hasta aquí, que no os quería tampoco deprimir mucho con lo que es Voxento, pero sí para que veáis un poco pinceladas de quién somos, para allá ahora os pongo en contexto de lo que quiero hablar, ¿no? Este sería el índice, como podéis ver ahí. Y lo que voy a hablar fundamentalmente es esas claves de para mí qué es la ciberseguridad o cómo debería ser o cómo deberíamos, cuáles son las claves para una gran empresa en cuanto a ciberseguridad. Un poco el desierto, ahora veréis qué es eso, qué es eso, y retos, ¿no? Al final de todo, cuáles son los que yo pienso unos pocos retos, hay muchos más, ¿eh? Podríamos tener una lista enorme de retos, esto podría ser inacabable, pero bueno, de alguna forma, para que veáis un poco qué retos yo tengo en mente, qué cosas me gustaría mejorar en Voxento y cosas algunas que quizá en Voxento no vayamos a hacer nunca, pero bueno, que para mí son retos desde el punto de vista de empresa o incluso de posibles ataques, ¿no? Vale, empezamos con las claves. La primera básica, y ya la sabéis, es supermanida, es concienciar, ¿vale? Pero esto desde mi punto de vista es algo muy difícil, pero muy necesario. Y además no es concienciar, no sé, al consejo de dirección o al comité o a lo que sea, ¿no? Esto es concienciar a todo el mundo, es decir, hay que concienciar a los desarrolladores que desarrollen pensando en seguridad, hay que concienciar al último empleado de que efectivamente no puede estar abriendo cualquier link de cualquier correo que le llegue. Es decir, esto es a muy largo plazo, pero es una cultura de la seguridad es importante y la seguridad es algo de cada una de las personas, no solo del responsable de seguridad de una empresa, el CISO, sino de cada una de las personas. Tenemos ahora un proyecto que lanzamos hace un año y pico, es cambiar un poco la afimática, bueno, no es la afimática de entenderme, es un poco cambiar la cultura de cómo usamos las herramientas afimáticas y lo que estamos intentando hacer a la gente es que la responsabilidad de la seguridad de sus ficheros también es suya. Y por tanto, es importante que sepan cómo gestionar esa seguridad, ¿no? La segunda, resiliencia. Nos van a atacar siempre, eso tenerlo claro. Nos van a atacar, nos están atacando, nos atacarán y cada vez es más sencillo atacarnos, ¿vale? Cada vez es mucho más sencillo ir a la de web, en fin, a un montón de sitios, cada vez cuesta más barato, digo de dinero, cada vez hay más herramientas para atacar, puedes contratar un servicio de ataque muy baratito que te funda cualquier sistema, o mucho de todos los sistemas, con lo cual siempre tenemos que estar alertas. La resiliencia para mí es sabiendo que te van a atacar, eso es un hecho, es cómo nos comportamos frente a un ataque, cuáles son los mecanismos que tienes, no solo infraestructuras de seguridad y demás, sino cómo tu gente reacciona ante un ataque, qué cosas hay que hacer, qué cosas tienes por qué proteger, hay veces que no hace falta poner un gran sistema o un elemento de seguridad enorme, ¿no? Es simplemente saber que en el momento en que te atacan, cómo evadir ese ataque o cómo mejorar para que no te rompan mucho los sistemas, eso para mí es la resiliencia y es importantísimo, eso es un equipo en el que tiene que estar preparado para que efectivamente cuando ataquen, que van a atacar, sabe reaccionar, ¿vale? Y la tercera son estas medidas, ¿vale? Para mí estas son las claves, insisto, pero seguramente hay muchas más, para algunos otros habrá otras, pero para mí son mis claves de qué medidas a tomar, ¿no? Qué soluciones tienes, cómo analizar un ataque durante, antes y después, ¿vale? Es importante no solo en el momento que te están atacando a analizarlo, sino después que ha pasado, etcétera, etcétera. Porque nunca vamos a poder hacer esto solo, siempre tenemos que contar con algún socio, del tipo que sea, del tipo que sea, insisto, ¿vale? Pero siempre tenemos que contar con alguien que nos ayude y la seguridad la tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en toda la cadena. No puedo proteger mucho un sistema, gastarme mucho dinero ahí y tener 25 sistemas alrededor muy desprotegidos, ¿no? Eso no puede ser. Con lo cual, pues muchas soluciones, mucha analítica, contar con gente que te puede ayudar y una solución extremo a extremo hasta donde podamos pagarlo, evidentemente, ¿no? Pero para mí estas son las tres claves. Concienciar, que insisto que se está hablando mucho y cada vez más y es una de las partes más importantes, quizás el lapor más débil de toda esta cadena, cómo nos vamos a comportar ante ciertos ataques y qué medidas tenemos para que esto nos pase menos o por lo menos seamos conscientes de cuando nos atacan que nos puede llegar a pasar, ¿no? Avanzo. Y además, y esto es muy importante en una empresa, tenemos que ser eficientes. Es decir, aquí no se trata de quién es el que gasta más, cuál es el mayor presupuesto que podemos hacer, sino esto es de, oye, sabemos que tenemos que proteger, cuáles son los activos que tenemos que proteger, cuál es la misión de estos activos y a partir de ahí tomar medidas para que sea eficiente, para que no cueste más la protección que el activo, ¿no? Y si podemos, además, que seamos capaces de justificar bien todas esas inversiones. Que eso es un debate ya que, no voy a entrar, ¿eh? Pero ya se habla de que si el gasto es un gasto de seguridad, es una inversión de seguridad, para mí es una inversión, siempre lo será, una inversión en seguridad. Pero hay que hacerlo con mucha cabeza, porque te puedes gastar muchísimo y tener los mismos problemas o más que otro que se ha gastado muchísimo menos. Por lo cual, aquí, el ratio entre lo que inviertes y la seguridad que estás ofreciendo a tus activos, bueno, pues es la parte complicada, evidentemente, ¿no? Y el segundo punto, que lo llamaba el desierto, ¿no? Es decir, y ahora, con todas esas claves que os he contado, ¿cómo hacemos para que la seguridad funcione dentro de una gran empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, para, o cuáles son las claves, o tres, o podría haber mucho más, pero cuáles son estas tres claves que voy a contar ahora de esta travesía en el desierto, que no es fácil y es a largo plazo, o muy largo plazo, cuáles son estas tres claves que no hay que despistarnos nunca, que hay que cumplir. La primera es el crecimiento de la inversión. Os lo he dicho, para mí la seguridad es una inversión. Todos los años tenemos que hacer un crecimiento de inversión. Habrá años que pongamos muy poquito, que tengamos una inversión pequeña. Habrá otros años que hagamos una gran inversión. Pero siempre, todos los años, tenemos que intentar, de una forma u otra, crecer en esa inversión. Puede ser en personas, pueden ser en sistemas, pueden ser en una consultoría. Me da igual. Tiene que haber un crecimiento todos los años, sabiendo que nunca vamos a estar 100% protegidos, pero que es algo importante y que es una inversión. Para mí esto, evidentemente, es a largo plazo, por eso esto es una travesía en el desierto. Y esto es, bueno, pues todos los años, convencer a los mayores de que efectivamente es una inversión y de que hay que ir creciendo. Importantísimo, por supuesto. Si queremos tener inversión, tenemos que tener una buena percepción por parte de nuestros usuarios, clientes, directores, inversionistas, etcétera, etcétera. Y esto sí que es un día a día. Sabemos que nos van a atacar, ya os lo he dicho antes. Sabemos que nos tenemos que comportar adecuadamente cuando nos ataquen. Pues lo que tenemos que intentar es que la percepción que tienen de nosotros, la percepción que tienen de la seguridad, la percepción que tienen de las acciones que están pasando, sea siempre buena. Y esto es muy complicado, esto es un día a día. Esto es, oye, hoy nos han entrado, hoy nos han hecho pupa, bueno, pero las acciones que hemos tomado son estas, son correctas, se ha restablecido pronto el servicio o no. Ojalá sea pronto. A partir de ahí, bueno, pues, es siempre mantener esta pelea entre las inversiones que tienes, entre los problemas que te están viniendo, que insisto, que cada vez son más y cada vez es más fácil atacarnos, y esa percepción de que negocio, clientes, etcétera, etcétera, confían, digamos, tienen una buena percepción y confían en que lo que estás haciendo dentro de este mundo tan complejo está bien. Para mí esta es una parte muy importante y es una parte a la que le doy mucha importancia. Y una tercera, fundamental, pero bueno, esto es un eslogan de vida casi, es decir, siempre críticos, siempre mejorando, es decir, siempre tenemos que ser críticos con lo que, me he comido una vez, disculpadme, siempre tenemos que ser críticos, siempre tenemos que mejorar, tenemos que dudar siempre de lo que tenemos, es decir, un firewall, un WAF, o lo que queramos poner, lo que pongamos hoy y mañana ya no vale, tenerlo en cuenta eso siempre, mañana ya puede que no valga, y por lo tanto tenemos que ser siempre muy críticos con lo que tenemos, tenemos que siempre pensar que lo que tenemos, cuando el día que lo pusimos podría valer, tres días después a lo mejor ya no vale, y por tanto tenemos siempre que poner algo, otra cosa más, mejorar, y ahí las mejoras no solo son, insisto, en poner elementos de seguridad, a lo mejor las mejoras es, no lo sé, poner, voy a decir un ejemplo muy tonto, pero a lo mejor es poner un sistema de almacenamiento en solo lectura, por ejemplo, bueno, pues que parezca mentira ese tipo de cosas, ¿vale? Son también elementos de seguridad que forman parte de esa cadena que os he contado, ¿vale? Continúo. Vale, mis retos, ¿vale? Estoy yendo un poco rápido según el tiempo que teníamos, pero bueno, si no quizás luego, bueno, si os animáis a preguntar estaría fenomenal. Vale, mis retos, los retos que yo veo, ¿vale? son cuatro, los he dividido en dos grupos, uno muy importante es, y algo he comentado entre líneas, ¿no? Es alinear esa seguridad a negocio, es decir, cómo somos capaces de hacerle entender a negocio que la seguridad es importante. Y aquí cuando digo negocio, no penséis en el consejo delegado, es todo, todo el mundo que hace negocio, que somos todos, cómo alineamos esa seguridad a negocio, cómo hacemos entender que la seguridad es muy importante, es tanto más importante como el propio negocio. Y esto es muy complicado, esto se dice fácil, pero es muy complicado. Tenemos que ser capaces de que la gente, insisto, como os decía también antes, ¿no? Que la seguridad la tomen como parte suya, Como su día a día, como parte de su responsabilidad. Y esto es muy difícil también, Esto es cada vez más complicado, porque cada vez, evidentemente, estamos protegiendo negocios más complejos. El segundo punto como reto, que con mucha gente ya estaréis en la nube y tendréis aplicaciones en la nube y entenderéis esto que os voy a contar ahora, pero cada vez las nubes son más complejas. Es decir, cada vez estamos yendo, antes teníamos todo en premise, es decir, teníamos todo en nuestra casa, hiper blindado, no entraba nadie, no existía internet, pero es que ahora cada vez las aplicaciones están más expuestas, el perímetro ya empieza a dejar de existir, todo lo tenemos, tenemos una aplicación aquí, otra en la nube, otra en la nube de Google, de Amazon, bla, 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 en fin, cada vez es más complicado. La nube es un gran reto profesional para todos los que estamos trabajando en TI, porque nos permite hacer un montón de cosas y cambiar nuestras estrategias y ser más ágiles, pero es un gran reto a nivel de seguridad. Por eso que os digo, porque es muy compleja, mucho más compleja de mantener que lo que nos venía antes. Y le estamos delegando además la seguridad a un tercero, la seguridad a nuestros sistemas, la seguridad a un tercero, que nos tenemos que fiar o no, o tenemos que poner elementos intermedios para protegernos de efectivamente cualquier problema que pueda tener un proveedor. pero evidentemente hay proveedores, si ya lo sabéis, los Amazon, los Google, pues que van a tener ingenieros de seguridad muchísimo más de lo que nosotros podríamos imaginar en nuestras empresas, con lo cual tenemos que aprender a convivir en esa relación entre que el proveedor seguramente sea más seguro que tú, pero tienes el riesgo de que son plataformas compartidas posiblemente con un riesgo de atacar mucho más, mucho mayor que el que podamos tener en nuestros sistemas. Otros dos riesgos que veo aquí también, y parece una contradicción, pero la agilidad, lo que ahora llamamos, o lo que llamábamos DevOps y ahora le hemos metido entre medias el mundo de la seguridad, la agilidad que tanto estamos hablando de lo que todo el mundo está hablando mucho, también es un riesgo y es un riesgo. Es decir, ahora estamos subiendo código cada dos semanas o incluso menos. Claro, ¿cómo hacer que la seguridad se encreste entre el departamento de desarrollo y el departamento de operaciones? Pues es un gran reto, lo tenemos que hacer, pero evidentemente esto cada vez es más complejo. Cuando nuestros tiempos en desarrollo, nuestros tiempos en puestas de producción cada vez son mayores, cada vez subimos más cosas en producción, meter elementos de seguridad o está bien organizado o hay unas bases sólidas o es muy complicado, por no decir imposible. Por tanto, la agilidad que nos ha traído muchísimas cosas buenas nos está trayendo un problema en seguridad muy grande, muy grande, ¿vale? Y aquí hay muchas técnicas y se pueden hacer muchas cosas. Fundamentalmente tener una estrategia de seguridad dentro del mundo de DevOps, pero no es fácil porque muchas empresas, incluida la mía, estamos teniendo un camino hacia DevOps, evidentemente que no es fácil acabar un camino a DevOps, tú tienes que saber cuál es tu final, pero ahora tienes que meter entre medio de la seguridad también, o meterla en principio o meterla cuando toque, tampoco es un drama hacerlo durante, pero es complicado, es complicado. Y luego lo que os decía, este mundo hiperconectado del que pongo ahí una reseña, en nuestro caso no somos una empresa que estamos manejando mucho IoT porque, bueno, porque vendemos periódicos, porque no tenemos muchos elementos físicos para vender, ¿no? Pero sí que es verdad que en empresas grandes que están, no sé, una naviera, hablaba hace poco con alguien de Transmediterránea, que todos los barcos tienen miles de sistemas conectados y miles de sistemas que están mandando un montón de información, pues eso es otro reto, ¿no? En nuestro caso, os diría que para mí el mundo hiperconectado es, y ya lo sabéis, ¿no? Usaron cámaras de bebés, cámaras para monitorizar bebés, para hacer el mayor ataque que se ha conocido de denegación de servicio. Bueno, pues ese mundo hiperconectado nos va a traer un problema aunque no estemos en ese mundo hiperconectado, pero solo por el hecho de estarlo nos va a estar generando problemas porque insisto que cada vez hay más sistemas sobre los que nos van, sobre los que se van a apoyar para atacarnos. Por tanto, es un rato también entender eso, cómo hacemos para protegernos y cómo hacemos para cuando venga en el sector que sea de cualquiera de nosotros, para cuando venga eso, cuando venga ese reto, esa hiperconectividad, cómo vamos a estar preparados. ¿Vale? Otro punto importante y ya con este es el penúltimo, el último, estoy yendo un poco deprisa, pero bueno, insisto que prefiero que me preguntéis, ¿vale? Una parte importante para mí, y por eso lo dejo para el final, es el equipo. O sea, esto es fundamental. Y aquí cuando hablo de equipo, que alguien podría pensar, bueno, pues ya está, el equipo es fácil, es poner a un CISO y 25.000 personas de seguridad. Bueno, pues no, el equipo es todo el equipo. Es decir, no concibo, en esa estrategia de DevOps, de EPS, de OPS, en esa estrategia no concibo una seguridad sin que el tío de desarrollo sepa exactamente cómo tiene que desarrollar, sin que la persona de infraestructura sepa cómo tiene que proteger la infraestructura, sin que el de seguridad se dé a sus recomendaciones, por tanto, el equipo ya no es el equipo de seguridad, es una integración de todo el mundo, es una integración de todos los equipos para hacer un equipo en el cual todos tengan ese pensamiento en seguridad, ¿vale? Por tanto, el equipo es fundamental, muy importante. Además, son de alguna forma los que van a fomentar esa cultura de seguridad para otros equipos que no tengan que ver con tecnología, ¿no? Pues yo qué sé, para producto, para gente de negocio. Esto al final tiene mucho de osmosis, ¿no? De calar entre la gente pues todo lo que vayamos o podamos ir haciendo en temas de seguridad, ¿no? Por tanto, para mí el equipo es fundamental, ¿vale? Y poco más, tenía media hora para hablar, lo he cortado un poquito, pero yo es que me pide el cuerpo que, bueno, al final de todo he puesto esta broma que al final de todo nos volvemos locos, pero al final acabamos abriendo el fichero adjunto del correo, con lo cual, en fin, lo de las inversiones está bien, pero como sigamos abriendo el fichero adjunto, bueno, una broma. Insisto, animaros a preguntar porque es la parte más importante para vosotros y para mí, pues yo os puedo contar una charla de tres horas más, pero me parece que lo más interesante es que, bueno, que me preguntéis, que entremos un poco más en detalles y soy capaz de contestarlo, porque me parece que además lo vamos a dinamizar mejor. Ok, muy bien, Jorge, pues efectivamente, pasamos un poquito a la charla, os animamos a participar vía micrófono, si tenéis un micrófono conectado, deja si acaso, Jorge, la última presentación o bueno, un slide, porque así la vemos. Vale. no tenéis más que levantar la mano, accionando los botoncitos levantar mano, que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro, ¿vale? Preferimos que lo hagáis así a por chat, que también, pero bueno, así tengo que leer menos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una primera pregunta que nos hace Jorge por chat. Dice, ¿qué tipo de equipo sería recomendado para frenar ataques, no considerando solamente el firewall? No sé si, entiendo que se requiere a equipos hardware. Infraestructura, entiendo. Infraestructura. A ver, insisto, te hablaría de toda la cadena, es decir, ¿qué deberías tener? Pues por supuesto, firewall, porque es la cosa más básica y no por ser básica no es importante, pero un buen antivirus, por supuestísimo, no digo un buen antivirus tuyo que tengas en tu casa, sino un buen antivirus enterprise, por supuestísimo tendrías que tener muchos elementos de motorización que efectivamente los elementos de motorización no te van a parar el ataque, pero vas a saber por dónde te vienen para tomar medidas. Muchas veces hay ataques que no los puedes parar con hardware, con sistema, sino es simplemente, oye, pues desvío este tráfico a otro sitio, espérate que paro esta web para que no me afecte al resto, es decir, hay muchas acciones que se pueden tomar, por supuestísimo WAF, por supuestísimo ahora estamos teniendo muchos ataques de botnet, todos los elementos que puedas relativamente pagar son importantes, son importantes, pero insisto, siempre te van a entrar por la más débil, al final lo que tienes que tener es una buena gestión de cómo gestionas, valga la redundancia, el ataque, ¿vale? con esos informes, con esos logs, con lo que tú necesites y luego ya ver qué te hace falta, porque insisto, a veces la solución no es tener un firewall, es otra cosa, es otra cosa, ¿vale? Bueno, ya tenemos alguna mano levantada, se me ha olvidado de deciros, no vamos a revelar quiénes sois, en todo caso vamos a deciros el nombre de pila si preguntáis y no vamos a decir nada más, a nadie le interesa saber de qué pesa ya hemos hecho, o sea que tranquilo por eso también, guardamos el anonimato que permite en las redes y aunque podéis hacer lo mismo que hacéis cuando estáis en un hotel. Si hay alguno al que no le contesté, bien o no, crea que la respuesta sea la más adecuada, que insista, por eso que diga, oye, no me ha gustado tu respuesta, concreta más, encantado, que hay veces que, en fin, que no, no soy perfecto en absoluto, por lo cual, y prefiero contestaros bien. Bueno, a ver, Maripaz, me habías levantado la mano pero ahora la has bajado, no sé si lo has hecho a posta, recordad, si queréis intervenir por micrófono, siempre damos prioridad, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano, hay como un iconito de levantar la mano y yo sabré que queréis entrar, digamos, por micrófono, solo tenéis que tener el micrófono y no se ve la webcam, o sea que yo os animaría. Maripaz, que habías levantado la mano, si la quieres volver a levantar, la levantas. Bueno, José, te he preguntado que si la hacías por micro, pero no me dices nada, así que se la voy a pasar a Jorge, esta que me haces. Tito, también que has preguntado, si quieres hacerlo por micro, pues mejor. Vamos a ver, Jorge, aquí, este, José, está bien, o sea, es interesante porque es una de las cosas que yo había pensado también, ¿te crees que blockchain puede ayudar al reto de la ciberseguridad? Pues mucho se habla ahora de esa conjunción, es cierto, es decir, ¿hasta qué punto blockchain te puede ayudar o te puede a lo mejor al revés, te puede crear más problemas? A ver, por no confundir términos, no creo que, si te refieres a blockchain, yo creo que lo que más se está hablando a día de hoy es más machine learning e inteligencia artificial. Inicialmente más machine learning y luego inteligencia artificial, es decir, estamos viendo, o se está viendo que efectivamente hay ataques que empiezan a ser mucho más sofisticados de la mano de machine learning. No de blockchain, blockchain es algo muy concreto, es algo que ayuda a solucionar ciertos, ciertos problemas, pero no creo que el blockchain como tal sea algo que te permita atacar, más o menos. Creo que de lo que se está hablando ahora mucho, y quizá te estoy corrigiendo un poco lo de tu pregunta, pero de lo que se está hablando ahora mucho es de ataques hechos con máquinas, perdón, hechos con máquinas, basados en machine learning, es decir, con la experiencia de una máquina sabiendo que te va a atacar, sabiendo que te está atacando, qué pasa después, la máquina va aprendiendo y va haciendo ataques cada vez más sofisticados. Blockchain, insisto, no es una tecnología de ataques, es una solución a un problema en concreto, por ejemplo, pues no lo sé, de bancos, por ejemplo, ya lo sabéis, o para controlar la cadena completa de, yo que sé, de un supermercado, que lo está haciendo ahora algunos supermercados que otros. Insisto, blockchain como tal te permite, te da soluciones a un problema en concreto, pero no es lo que está usando la gente ahora para ciberatacar o para aprender mucho más esos ciberataques que insisto que va a ir a la mano más de machine learning y de inteligencias artificiales. ¿Estáis utilizando ahora, Jorge, software de análisis en tiempo real con inteligencia artificial para detectar, pues, ataques o detectar algún tipo de acción fraudulenta? Estamos, estamos usando software que, por supuesto, están analizando toda la entrada de información y la salida también, pero más importante la entrada, donde se está analizando cuál es el comportamiento, patrones, en algunos casos son patrones, no es tanto machine learning, pero son patrones y en otros, pues, claro, evidentemente, se está analizando cuál es el comportamiento de esos ataques. Pasa mañana vamos a meter un nuevo WAF un poco más inteligente que también incluye temas de Botnet. Bueno, ya insisto, no tenemos toda la seguridad perfecta, sin ninguna duda no, pero cada vez damos un paso más a la hora de intentar estar más seguros, ¿no? Bueno, a ver, os recuerdo, si queréis participar en el micrófono, pues, encantados, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano del panel de control. Vale, aquí Tito me pregunta qué herramientas que analizan la seguridad del software recomiendas para que se ejecuten antes de su despliegue. DevSecOps. Sí, bueno, está hablando, por ejemplo, esa es una parte en Botcento la que no, yo no me siento, creo que deberíamos hacer algo más. Hay muchas herramientas y ya os digo, insisto, que ahora es mucho más complicado porque ahora tenemos que entregar las cosas cada dos semanas y esto cada vez se hace más complejo. no estamos usando una herramienta en concreta, estamos usando buenas prácticas, pero no estamos usando una herramienta de control, entre otras cosas, porque es muy cara, os tengo que ser muy francos, son herramientas muy caras y más cuando tienes una cantidad de software como en nuestro caso, con una cantidad de desarrollo grande como es nuestro caso. Me encantaría tener una herramienta, pero no tenemos a día de hoy lo que tenemos son buenas prácticas y esa concienciación que os decía antes que sí que estamos intentando tener, pero no tenemos una herramienta que gestione y es uno de mis debes. A nivel de ciberseguridad ahora mismo, Jorge, a nivel de ataques, a nivel, ¿qué tipo de ataques concretos está, digamos, te están preocupando más ahora mismo? Pues mira, el año pasado tuvimos muchos ataques de denegación de servicio, más que nunca. Insisto que debe ser por lo fácil, vamos, estoy convencido que es por lo fácil que es de generarlos, que es generarlos. Es muy fácil, cuesta muy poco hacer un ataque de denegación de servicio y lo que van es a machacar con nuestros sistemas fundamentalmente. Los últimos que estamos teniendo y son más complejos son ataques de botnet, son de red de botnet. Esos son más complejos porque hay botnes buenos, como puede ser la propia Google que te rastrea y hay otros botnes que hay que ver quién son porque evidentemente te están rastreando pero lo que te están intentando es machacar. Son un poco más complejos. Hay soluciones, estamos a punto de implantar una, pero son más complejos, insisto, ahí no puedes parar un ataque de botnet, primero porque te vienen de un montón de fuentes y luego porque hay unos botnes, hay muchos que son buenos. Ya te digo, sobre todo el año pasado mucho de OS y este año mucho botnet. Eso es lo que estamos detectando más. ¿Cómo organizas, digamos, a nivel organizacional? Dentro de, o sea, entiendo que ciberseguridad o la parte de seguridad, tienes un equipo que depende de ti, es un equipo paralelo a, digamos, a IT. ¿Cuál es un poco la estructura que tenéis? Lo que tenemos depende de mí. Es decir, no hay un equipo, primero, no tenemos CISO en la casa, ese rol lo hago yo, para bien o para mal, no tenemos CISO en la casa y tengo un equipo de gente, más, insisto, proveedores detrás, que son los que estamos dando un poco cubriendo esto. Pero cuando tenemos un ataque, no es responsabilidad de las personas de seguridad, es responsabilidad de todos los equipos. el vigilar, el ver qué ha pasado con los logs, los informes que tenemos y eso un poco el equipo. Pero no, tenemos un equipo de seguridad, no tenemos CISO y dependen de mí, dependen de tecnología. ¿De qué forma, digamos, a un grupo de empresas como vosotros os ha impactado, digamos, la RGPD que entró en marcha pues el año pasado? Es decir, eso os exige, digamos, de alguna forma incrementar las medidas en la parte de ciberseguridad para proteger la privacidad de los usuarios, etcétera. Sí, 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 sin duda, sí. Creo que es para bien, pero evidentemente cuando entró nos hizo trabajar muchísimo, nos hizo trabajar mucho, se ha nombrado una persona responsable del RGPD, en fin, se han hecho muchas cosas. Nos impacta mucho, creo que es un beneficio para las personas, con lo cual eso también es bueno para nosotros porque estamos defendiendo a nuestros lectores, a nuestros usuarios, pero sí nos ha hecho trabajar bastante más. Sí que es verdad que no hemos tenido que dar muchos saltos, en fin, enormes porque ya lo que teníamos lo teníamos bastante bien. Simplemente ciertas normas o ciertas, bueno, sí, normas sobre todo que te manda la ley, pues las hemos tenido que mejorar y cumplir, pero no hemos tenido que hacer un gran despliegue de nada por esa norma, ¿vale? Pero sí nos ha hecho trabajar, evidentemente. Bueno, recuerdo, podéis levantar la mano, tenemos unos minutos. Mira, aquí veo una mano levantada, vamos a aprovechar antes de que se arrepienta. Ricardo, te voy a abrir el micrófono y así abrimos la veda de los micros. Hola, Ricardo. Hola, buenas, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Adelante, Ricardo. Oye, quería hacer una pregunta al respecto de lo que ha comentado Jorge, me parece muy interesante todo lo que ha explicado y en concreto es el tema de alinear seguridad a negocio, porque efectivamente hablas de todo el tema de evolución, de subir desarrollos, el tema de la clave que cada vez va a hacer más complejo, mundo interconectado y entiendo que aquí hay como una especie de lucha por negocio, por ir rápido, rápido y no sé qué nivel de concienciación existe, en este caso en el Mocentro, en cuanto a los riesgos que supone la seguridad. los que estamos metidos en el mundillo este más o menos lo sabemos y cuando sales de ahí probablemente quizás es una cosa más de película que lo que realmente existe como cosa amenaza real, ¿no? Saber un poco cómo lo puede gestionar eso. Gracias. Bueno, gracias Ricardo por la pregunta. Es difícil, es uno de los retos, eso lo he puesto en los retos, no lo he puesto en otro sitio, es difícil, realmente es complicado. ¿Cómo lo hacemos? Realmente demostrando que sin poner la seguridad en los extremos o donde sea, donde fuera, pueden tener muchos problemas. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo, bueno, hace mucho tiempo pero esto es constante. Nos traen páginas web que nosotros tenemos que gestionar, que segurizar, etcétera, etcétera. Lo primero que solemos hacer es un análisis de seguridad, un análisis de riesgos y de seguridad para que la gente de negocio vea que efectivamente traerse una web tercera a nuestros sistemas no es tan fácil como traerle y ya está, sino que tiene unos problemas de seguridad, el código está mal escrito, etcétera, etcétera. Entonces, somos capaces de demostrarle que la seguridad con casos muy reales y ejemplos muy concretos es importante. A partir de ahí, ellos van a tomar la decisión si la ponen o no. Pero nosotros lo que les dimos es, oye señores, esto no está bien, tus usuarios están expuestos, las contraseñas están en plano, lo que le ha pasado a Facebook durante tantos años, tomen ustedes la decisión, yo no la voy a tomar, yo no soy negocio, pero yo mi recomendación es que no, mi recomendación es que eso se cambie porque a partir de ahí pues amenazas con multas y demás y la cosa mejora, la cosa cambia. Pero es complicado son los retos, es decir, cómo somos capaces de que en este mundo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que todo se tiene que hacer de un día para otro, cómo somos capaces de hacerle entender a negocio que efectivamente la seguridad cuenta. Y la seguridad no cuenta gratuitamente, es que la seguridad cuenta pues por las multas, por lo que le puedan pasar a nuestros usuarios, por la imagen, que es muy importante para, genial para todas las empresas, la seguridad cuenta. Pero no es un reto, no es nada sencillo, es practicar con el ejemplo, dar casos reales de cosas que efectivamente no están bien hechas y luego hacerles entender que efectivamente con las nuevas leyes y demás que también nos ayuda, pues es un problema, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Vale, gracias, Ricardo. Bueno, pues ya habéis visto que no pasa nada. Podéis levantar la mano accionando el botoncito de levantar la mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro, no se ve la webcam, ¿vale? Todavía estáis a tiempo ahí. Bueno, explícanos un poquito, Jorge, eso efectivamente ahora todas las empresas os estáis convirtiendo o se están convirtiendo en auténticos desarrolladores de software, ¿no? Cada vez más. ¿En qué líneas estáis trabajando más en esos proyectos de desarrollo? ¿En la parte de gestión del cliente? ¿En la parte de operativa? ¿Cuáles un poco las líneas que en este 2019 estáis trabajando más? Bueno, un montón, ¿no? Una de las proyectos más importantes que tenemos este año es nuestro paywall, es decir, estamos poniendo un muro de pago a nuestros sede regionales, ya tenemos 5, nos faltan completar hasta 11 o 12, esa es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo. A partir de ahí, todo lo que tenga que ver mucho con usuario, por supuestísimo, conocer a nuestros usuarios, ahora tenemos un proyecto de personalización de contenidos en tiempo real, un montón de proyectos, un montón de proyectos, todos relacionados evidentemente con ofrecerle mejor información al usuario, más personalizada, que la publicidad mejore también, luego hay unos más de backend que también son importantes, pero que no tienen nada que ver con el usuario final, pero tenemos un montón de negocios, alrededor de unos 120 proyectos que vamos a hacer este año de importancia, con lo cual, si es verdad, nos estamos convirtiendo en una empresa de desarrollo, en mi departamento de tecnología lo que más tengo son desarrolladores, y ahí estamos haciendo un montón de cosas, es decir, y por supuestísimo la seguridad es importante, pero sí, estamos haciendo un montón de cosas muy interesantes y son ese tipo de proyectos, ya te digo, conocer al usuario, paywall, nuevos negocios, etc, 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 etc. Vosotros tenéis, bueno, vosotros esencialmente, bueno, una de las partes importantes, digamos, de IT son los sistemas, entiendo, de gestión de contenidos, digamos, toda la gestión de los contenidos que se publican en los periódicos, ¿no? ¿Tenéis un sistema de gestión de contenidos centralizado para todo lo que es todos los periódicos regionales? ¿O cómo actuáis ahí en la parte del sistema del software de gestión de contenidos? Todos nuestros sistemas, no solo este, todos están centralizados. Tenemos un único sistema para todos, tanto, me refiero tanto al CMS, como el gestor de contenidos web, como el gestor de contenidos en papel, que son diferentes, como el SAP, como cualquier herramienta de la casa, actualmente, están centralizadas. Eso no era, no fue así antes de que yo viniera, yo llevo en Bocento 7, 8 años, no era así antes de que yo llegara y lo que había era, pues, un portfolio de aplicaciones enorme. nos concentramos en intentar que eso estuviera así, que fuéramos capaces de dar respuesta al negocio con una aplicación centralizada. Eso no es fácil, eso se dice así fácil, pero no es sencillo. Pero lo tuvimos que hacer, tuvimos que hacer todas las aplicaciones, ser capaces de dar respuesta para que el negocio no se fuera a buscar la aplicación a la esquina al lado, o al proveedor de al lado. Entonces, ahora hemos conseguido unos sistemas centralizados que dan respuesta al negocio, negocio no tiene que estar buscando fuera una aplicación para lo que sea, porque ya la tiene aquí en la casa y nos centramos mucho en el que si hay iniciativas, si hay cosas nuevas, seamos capaces de dar respuesta rápida, o bien con estas aplicaciones centralizadas, o bien construyendo una aplicación centralizada para dar respuesta al resto. Ahí hemos tenido que cambiar mucho, evidentemente, es decir, hemos construido una base de microservicios enorme para dar precisamente cabida lo más ágil posible a nuevos desarrollos y a nuevos requisitos. Parte de nuestra estrategia de DevOps al final es, oye, tenemos que centralizar, pero tenemos que seguir corriendo, tenemos que correr y para poder ser ágiles tenemos que tener una estrategia de agilidad, pero siempre con herramientas centralizadas. Por tanto, la seguridad también es centralizada. Antes no lo era tanto, ahora la seguridad es centralizada, mira un único sitio, que pueden ser muchos DPDs o lo que fuera, o aplicaciones en la nube, pero está todo centralizado. Eso nos ha permitido centrarnos más en proyectos y gastar menos dinero en soportar los proyectos. Bueno, aquí Roland me pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor estrategia para las empresas que ofrecemos ciberseguridad de concienciar a las empresas que realmente necesitarían al menos analizar sus vulnerabilidades? Muchas gracias. Bueno, si tenemos que convencer a los responsables de que eso es importante, vamos mal, ya vamos fatal. O sea, los responsables, o por lo menos yo, sabemos que eso tiene que ser así. Otra cosa es que luego puedas pagarlo o no, pero sabes que tienes que tener ese tipo de gestión, ese tipo de control, por supuestísimo. O sea, si no tienes información de lo que te está pasando, es imposible tomar medidas, es imposible tener estrategia. Por tanto, no digo a los mayores, pero por lo menos a los que gestionamos la seguridad de los gastos con la tecnología. Esto es básico, es decir, si hay gente que habrá en cualquier sector que no entienda que eso es básico, es complicado. Otra cosa, insisto, luego que podamos pagarlo. Jorge, aprovechando que te tenemos aquí, digamos, en este año 2019 y ya como FIO, no solo centrándonos en la ciberseguridad, ¿cuáles son los aspectos, digamos, o nuevas adquisiciones en la parte del software que estáis trabajando? ¿O qué es lo que más le preocupa a un FIO de una gran empresa como Vocento en este marzo de 2019, ya casi abril? Sí, bueno, en la mía, en mi casa. Yo no voy a hablar por el resto porque al resto les preocupará otras cosas. En mi caso, me preocupa mucho que el papel de la tecnología en mi casa tenga más peso. Eso me preocupa un montón y no es sencillo. Eso me preocupa muchísimo. Por supuesto, la seguridad, pero quizás lo otro lo veo más importante porque es la puerta de entrar a temas de seguridad también. ¿Qué me preocupa más? ¿Qué me preocupa mucho? Bueno, pues acompañar a negocio. Acompañar a negocio, es decir, no podemos ser un lastre, no podemos ser un freno para negocio, tenemos que ser un catalizador, un potenciador de negocio. Ahí hemos trabajado mucho con temas de agilidad, por tanto, ahora creo que estamos, vamos, creo no, nos lo dicen, estamos ayudando mucho al negocio, estamos participando mucho en la toma de requisitos, en los funcionales, mucho más que antes, eso es un avance enorme. Bueno, me preocupa también hacer entender a todo el mundo qué tecnología aporta valor. eso tampoco es sencillo, ¿vale? Eso es un día a día, eso es una estrategia, pero hay que entender, hay que hacer entender a cualquier casa, en concreto la mía, que la tecnología aporta valor. E incluso es una iniciativa que estoy llevando yo personalmente con, bueno, con, evidentemente, no solo mía, es de la casa, pero me estoy involucrando yo mucho. Como creemos y es así, la experiencia que hemos tenido durante estos años y años anteriores en Vocento es tan interesante, hemos hecho cosas tan buenas, estamos yendo a Latinoamérica, en concreto estoy yo viajando un montón, pero estamos yendo a Latinoamérica para, de la mano de un editor, decirle a los demás editores latinoamericanos, oye, que te pueda ayudar en tu transformación, que pueda ayudar en lo que a ti te puede costar mucho, que a mí me ha costado mucho, yo te puedo reducir esos, esos, esos costes, esos años, esos, esos costes también, ese, ese, ese monto económico. Estamos también en esa, ¿no? Queremos no solo que nuestro cliente, entre comillas, sea Vocento, sino que haya más clientes a los que podamos, con la experiencia que estamos teniendo, que hemos tenido, ayudar en este proceso de transformación. A partir de ahí, no solo en Latinoamérica, estamos hablando con periódicos de españoles donde nos están pidiendo que les estemos echando una mano en este proceso de transformación, con nuestras herramientas, con nuestros conocimientos, etcétera, etcétera. Eso es una parte muy interesante de lo que me toca y la responsabilidad que tengo este año. Bueno, pues a ver si estos, hay muchísima gente de Latinoamérica ahora mismo escuchándonos, si queréis aprovechar, que nos gusta siempre escuchar el acento vía micrófono, hombre, animaros que ya nos queda menos. Bueno, en esa línea de, efectivamente, en un sector como el de los medios de comunicación, al que yo también pertenezco, por así decirlo, parece como muy claro, por eso me sorprende a lo mejor un poco que hables de que hay que trabajar más el hecho de que os vean IT como un factor clave en esa transformación digital, ¿no? En esa adecuación del modelo de negocio al mundo digital. Realmente, digamos, todavía no está tan claro en las empresas, en los grandes grupos de comunicación, que IT es un factor esencial para acompañar en esta transformación digital, es decir, todavía hay a lo mejor algún directivo que os sigue viendo como un centro de costes directamente. Desde mi punto de vista, sí. También es verdad que es muy exigente, me gustaría, o sea, no me conformo con que digan que la tecnología es un factor importante para el negocio, me gustaría llegar a mucho más, pero desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, no digo que nos vean como un centro de coste, y ha habido ejemplos de años pasados que han demostrado que veían a la TI como un centro de coste, que yo creo que fue un error, pero creo que todavía sí, no tanto un centro de coste, pero no nos ven tan pegados o como podríamos estar tan pegados al negocio. Yo desde mi punto de vista, sí, pero insisto que a lo mejor es que soy muy exigente y me gustaría siempre exigirme a mí más, exigir a mis equipos más y por tanto exigir a las compañías de que efectivamente esto de la tecnología no es un mal necesario, es que es vital para los negocios. Insisto que pueden ser las dos mezclas, que yo no lo veo como me gustaría y que es muy exigente. Oye, este webinar, digamos, está coorganizado, digamos, por TecnoWebinars y por Open Expo, ¿vale? ¿Qué Open Expo, no sé si lo sabe nuestra audiencia, pero bueno, organiza un evento muy importante en Madrid y no sé si en otras partes de Europa alrededor del Open Source y por ahí, digamos, has venido tú. Entonces, ¿qué impacto o qué relación mantienes con el Open Source? ¿Ha cambiado esto también en lo que era hace 5 o 10 años el Open Source a lo que es ahora? Porque ahora, en principio, incluso SAP tiene versiones Open Source del software. Bueno, eso que tiene versiones Open Source hay que verlo. Pero, bueno, mi relación con el Open Source viene desde hace muchísimos años, con lo cual, quizá no sea yo la más persona para defenderlo porque es que para mí está en mis venas. Es decir, no tengo que defender algo que he puesto siempre y me ha tocado defenderlo muchos años atrás. Ahora ya esto está como mucho más sencillo, ¿no? El de poner a instalar máquina Linux o lo que fuera, ¿no? O bases de datos Open Source y demás. Para mí, siempre ha estado desde hace un montón, desde hace, te voy a decir, en torno a los 20 años o incluso un poquito más que hemos intentado, no solo yo, con la gente con la que me he ido relacionando todos estos años, que el Open Source sea una realidad y que sea una realidad de verdad y nos ha costado mucho y sobre todo en grandes empresas donde no veían que el Open Source fuera a tener la fuerza que tiene ahora, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, ahora tú ves Open Source por todos lados, ¿no? Pero esto no era así hace muchos años. Con lo cual, yo sí puedo, por supuesto, esa tendencia es clara y soy un defensor, vamos, lo llevo en las venas, de verdad, o sea, no es algo me cuesta tomar una decisión que no sea Open Source. ¿Dónde estáis utilizando más Open Source, digamos, dentro de vuestras... me preguntas dónde no usamos Open Source y acabo antes. Casi todos nuestros sistemas están usando Open Source, casi todos. Ya te diría, hombre, SAP, pues ahora mismo no, pero en muchas otras cosas, casi todas, todos los elementos web, no te diría al 100%, pero el 99,9% son elementos Open Source. Y así, para arriba. Es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto, llevamos 3 o 4 años con un proyecto VDI, de virtualización del puesto de usuario y las máquinas cuando arrancan, arrancan Linux. Y luego ya generan un entorno Windows, ¿vale? Porque a la gente, eso ya sí que es un software, que le quites Windows y le pongas Linux, pero las máquinas arrancan Linux, por ejemplo, ¿no? Interesante. Bueno, a ver, Julio, si quieres plantear, tenemos aquí a Jorge hasta las 5 de España, o sea, nos quedan 8 o 9 minutos más, luego ya tenemos que dejarle seguir trabajando. A ver, Julio, si me quieres plantear la pregunta vía micrófono, te dejo, ¿me levantas la mano? Bueno, recordaros mientras tanto que me levantáis la mano aquellos que queráis participar vía micro. Vale, venga, aquí va Lice, Licef, y creo que es de Latinoamérica. Hola, Licef. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les hablo desde Ecuador. Fantástico. En realidad, la pregunta sería, nosotros entregamos software a diferentes empresas. ¿cuál sería quizá la estrategia para apuntar al manejo de la ciberseguridad teniendo en cuenta que un 50% de esas compañías manejan la seguridad? Nosotros entregaríamos, les entregamos a ellos, pero la seguridad directamente la manejan ellos. ¿Cuál podría ser la estrategia para manejar la ciberseguridad con ellos? Me estás preguntando que cuál sería la estrategia que debería llevar tu empresa para intentar convencer a otras de que la seguridad es algo compartido. ¿A eso te refieres? Exactamente, así es. Bueno, primero, me cuesta entender una empresa que entienda que pueda llevar la seguridad y la seguridad por ellos mismos. Me cuesta pensarlo, que la sabrá, no digo que no, pero me cuesta pensar que alguien diga que yo con lo que tengo sin ayuda de nadie y yo lo puedo hacer bien. Me cuesta un montón, ¿vale? No creo, no creo que no he visto pocas de esas que las habrá. Entonces, creo que lo que hay que convencerles es que efectivamente esto es mucho más complejo, mucho más complejo, hay muchas soluciones y no puedes tener expertos de todas las soluciones en tu casa porque, entre otras cosas, te van a costar mucho dinero, les vas a dar un poder que a lo mejor no se merecen y porque, insisto, porque el día que tengas un drama no vas a tener el experto en ese momento de ese ataque que no lo has tenido nunca, por lo cierto. Por tanto, creo que es una mezcla de las dos cosas. El intentar convencer a las empresas, pues, hombre, ya sabemos, es muy complicado, ¿no? Porque, en fin, cada uno piensa como quiere, pero yo creo que la forma de intentar aprender esa historia es, oye, esto cada vez es más complicado, es imposible que tengas en tu casa todos los expertos posibles y lo que tienes que tener es un experto que gestione la seguridad con empresas muy concretas o soluciones muy concretas que tengas, pues, ese mapa o no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese mapa global de seguridad que necesita tu empresa. Bueno, muchas gracias, Lizeth, desde Ecuador. Vamos a ver, Julio, nos plantea la siguiente pregunta, dice, ¿qué WAF recomiendas para proteger la web de un medio de comunicación foco de ataques y de negación de servicio? No vendo software. No vendo software. El que puedas pagarte, el que seguramente hay muchos, hay muchísimos WAF y hay muchos tipos de ataques y hay muchos medios de comunicación. No tengo ni idea ni cuál es el tuyo o cuál es a lo que te refieres, ni qué tipos de ataques tienes, ni nada por el estilo. Lo que sí te digo es que es interesante tener un WAF. Hay de muchos tipos, hay soluciones de WAF en la cloud de muchas empresas, hay soluciones que te ponen un hardware en tu casa, ninguno es mejor ni peor, es qué necesitas, cuál es tu necesidad y a partir de ahí tendrás tú la solución, tendrás tú que buscar la solución a tu problema. Pero no vendo, si me llevara a comisión te diría a una empresa, pero como no me pagan, no, yo te puedo decir cuál es el mío, pero insisto, sería publicidad gratuita. No tienes lo, ¿no? Sería publicidad gratuita. Bueno, ya te lo preguntarán. Bueno, a raíz de esta pregunta, porque la persona que ha preguntado esto es de un medio de comunicación bastante potente también. Antes teníamos el WAF de Fortinet, que lo hemos tenido durante unos cuantos años, un hardware en nuestra casa, un hardware en nuestras infraestructuras y ahora estamos usando el WAF o vamos a empezar a usar ya mañana el WAF de Akamai. Akamai es una CDN, es un content de Libri Network y vamos a usar su WAF, que es mucho más potente, por supuesto, mucho más caro y no está a otro nivel. Interesante. Ese tipo de apuntes seguro que nos valen mucho. No, te decía que a raíz de la pregunta que nos ha hecho Julio, Julio es de un medio de comunicación digital, uno de los principales en España también y ha preguntado esto de los ataques, ¿no? D2 y los ataques. Y claro, vosotros en el fondo los grandes medios de comunicación digitales sois como una golosina muy potente para cualquiera que quiera atacar. O sea, creo que sois como un atractor de ataques porque efectivamente el lograr una victoria en seguridad sobre vosotros hace mucha publicidad, ¿no? Es muy visible, sí, sin ninguna duda. Sois como un escaparate perfecto para un hacker. Exactamente. Sí que es verdad que nuestra, depende del hacker, nuestra información se publica y por tanto es pública y no hay tanto, no sé, historia de intentar robarnos la información que también la ha habido, pero no tanto eso, pero sí es verdad que hacer un deface, pues hombre, ese es llamativo. Es decir, poner un deface en la portada de la ABC, pues hombre, evidentemente, claro, no lo estás haciendo. Eso muera mucho. Claro, claro, eso es súper llamativo. Te tienes que atrever y tienes que intentarlo, pero eso es súper llamativo, evidentemente, si sales haciendo ese tipo de cosas en un medio de comunicación, evidentemente vas a salir en los medios de comunicación, con lo cual es muy llamativo. por tanto, tenemos que tener mucho más cuidado. Bueno, y luego, por ejemplo, de cara a las elecciones que tenemos ahora en abril en España, ¿no? Entiendo que, digamos, tenéis que aplicar planes un poco especiales por el gran volumen, digamos, de visitas que recibiréis por el ajetreo que suele haber en estas temporadas o no. O ya yo creo que también, porque antes como que sonaba más, bueno, pues hay un gran volumen de visitas a los medios de comunicación, pero yo creo que ya es una cosa continua, ¿no? Siempre están pasando cosas continuamente. Hay dos días, bueno, dos días, con tantas elecciones que tenemos en España ya esto de dos días ya... No solo las elecciones, sino elecciones y miles de cosas que pasan desde hace mucho tiempo. Nuestros dos mayores eventos son las elecciones y la lotería de Navidad. Esos son los dos mayores eventos. A ver, claro, cuando se derribaron las torres gemelas, eso no tiene comparación, ¿no? O cuando hay un evento de una manera enorme no tiene comparación. Pero si un año es, no sé si afortunado o desafortunadamente, sin ese tipo de catástrofes, los dos mayores eventos son las elecciones y la lotería. Entonces, para ambos dos siempre tenemos un plan A y B de desarrollo, siempre, ¿vale? Siempre tenemos un plan A y B y para los dos estamos dimensionados, en general estamos dimensionados todo el año, ¿vale? No necesitamos dimensionarnos especialmente, pero sí tenemos que tener un cierto cuidado. No tanto por el tráfico que entra, que eso ya está muy pasado, o sea, eso ya está más que superado, con la CDN sobre todo, con la que sea, da igual la CDN que sea, eso está muy superado, pero sí tenemos que tener un control porque, o sea, la delicadeza en ese momento es que como no pongas el dato en el momento exacto que lo libera el gobierno, ya llegas tarde y si llegas tarde el que te mire, el que te esté buscando esa información la va a buscar en el de al lado. Por tanto, no es tanto la criticidad de lo masivo que es la gente conectándose, sino la rapidez con la que tienes que servir la información. Eso es lo más crítico porque insisto que el volumen de entrada de gente está superado hace tiempo. Ahí no tenemos ningún tiempo. Ya para ir terminando o para terminar, cada vez más los medios de comunicación, por ejemplo, ahora se está viendo en España con el tema del juicio del proceso, es decir, el tema del streaming es un elemento clave ahora mismo en cualquier medio de comunicación, es decir, incluso hay muchos que se van a los canales de YouTube como por ejemplo El País o al menos digamos tú puedes verlo desde el país pero estás viéndolo en YouTube o en el mundo también, en el caso del juicio. Pero esto también es un reto para todo lo que son las, digamos, todo lo que es el departamento de Haití, ¿no? Sí. Bueno, cuando se lo sueltas a YouTube ya deja de ser un... Claro, ya pierdes... Exacto. El problema es de otro. El problema es de otro. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando se lo bajas a YouTube, bueno, esto podríamos discutirlo, pero la monetización es diferente. Voy a dejarlo en diferente. No digo si es mejor o peor, vamos a dejarlo en diferente. Pero el problema ya deja de ser tuyo. Es verdad que está poniendo el país o está poniendo ABC o está poniendo lo que sea, aunque tus infraestructuras no están en YouTube, no son tuyas, pero la marca sigue siendo tuya. Bueno, eso también hay mucha controversia. Es decir, es un tema de monetización y al final es ¿dónde lo sirvas? Pues sí, evidentemente, claro, cada vez la gente se conecta más, el vídeo cada vez es más demandado y no es lo mismo servir vídeo que un audio o un texto, con lo cual, pues se hace más complicado. Pero insisto que al final, salvo el tema de negocio, eso también está muy superado. Es decir, ya las CDNs pueden con todo. Vosotros estáis, digamos, mucho más complicados. Claro, ¿estáis jugando, digamos, con YouTube y con, y con, y con, digamos, lanzar el vídeo a través vuestro directamente? Nosotros no creo que estemos lanzando muchos vídeos en YouTube. Porque no nos gusta que ganen dinero los demás con nuestros contenidos. pero es un tema estratégico y ahí no voy a pisar el short chart. Pues eso, el que decida si se pone en YouTube, bueno, que lo diga. Pero bueno, eso es también, no solemos poner muchos vídeos en YouTube. Están en nuestros sistemas. Muy bien, Jorge, oye, pues muy interesante. Al final hemos logrado que nos hagan preguntas vía micrófono y una de Latinoamérica. O sea que estoy contento. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante y bueno, pues esperamos verte por aquí en otra ocasión. Genial, cuando queráis. Gracias a todos. Gracias por vuestras preguntas y espero que os haya sido interesante. Y nada, seguir atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars los que organizamos conjuntamente con Open Expo y unos cuatro más webinars que organizamos desde ahí. Un saludo desde aquí, desde San Juan del Vallés y hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Gracias.